¡Aplausos! ¡Aplausos! Esa mujer celosa No deja parrandear Quita la billetera Me revisa el celular Ya perdí mis amigos Todos se ríen de mí Pero me gusta el golpe Con su amor yo soy feliz Celosa De lo que no ve Celosa De cualquier mujer Celosa De lo que imagina Celosa Ya no sé qué hacer Celosa Pero así la quiero Celosa Estoy enamorada Celosa Y a mí no me importa Que me llamen dominar Esa mujer celosa Ay no me deja en paz Pendiente de mis cosas No me deja respirar Me sigue a mi trabajo Controla a mis amigos Con sus celos enfermos Ya no me deja tranquilo Soy un escapo de ella De su forma de querer Yo dejé la botella Por amor a esa mujer Ya perdí a mis amigos Todos se ríen de mí Pero me gusta el golpe Con su amor yo soy feliz Celosa Esa mujer me alcanza Revisa mis bolsillos Quita la billete De ella me huele El casoncillo Y a perder a mis amigos Todos se ríen de mí Pero me gusta el golpe Con su amor yo soy feliz Celosa De lo que no ve Celosa De cualquier mujer Celosa De lo que imagina Celosa Pero así la quiero Celosa Estoy enamorado Celosa Y a mí no me importa Que me llamen dominar Fuerte el aplauso señoras y señores En esta oportunidad teniendo a la gran sociedad Oiga, qué buena sociedad muchachos ¿Cómo están? Oiga, ¿cómo se asociaron? Bien, querido maestro ¿Cómo están? Señor del río ¿Cómo están? Qué gusto tenernos en el programa Ahí con toda su coreografía Todo su show A ver ustedes el pasito Y giran ahí, ¿no? Dos, tres, cuatro ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días a toda la gente Felices, muy contentos Somos la gran sociedad Y bueno, gracias a Dios Tenemos un apoyo bastante bueno de la gente Y estamos avanzando a pasos agigantados Estamos aquí promocionando este tema Que se llama Celosa Y bueno, este sábado Tenemos una presentación muy importante Vamos a estar tocando la discoteca Ajayu Que queda en la color Imposible de perderse Ahí vamos a estar a partir de las 22 horas Y vamos a compartir el escenario también Con la gente de WB Así que va a ser un show muy bueno ¿Qué canción es de quién la historia? De... No, no mentira ¿Quién tiene la mujer celosa? 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 Mentira, mentira Una cosa es que sean celosa Pero ya al extremo de que te revisen los bolsillos Te quiten los calzoncillos y los huelan No sé hasta dónde Te andan revisando el celular Chicos, ¿cómo nace esta sociedad? ¿Cómo se reunieron? Dijeron armemos este grupo Les faltó uno y como que sin CEO Versión boliviana más o menos Bueno, en realidad ha sido una invitación De G&G Producciones Que bueno, ya tiene una vasta experiencia En lo que es el manejo de artistas Tanto nacionales como internacionales Y poco a poco nos han ido sumando uno a uno Para crear esta gran sociedad La gran sociedad Que hoy en día estamos muy contentos La página que la hemos lanzado en tres días Ya tenía mil seguidores Ahora ya estamos bordeando los tres mil en una semana El apoyo en los medios, redes sociales Por todo lado, increíble Antes de que lancemos el grupo Ya teníamos contratos Ahora estamos cumpliendo con ellos Así que nuevamente la invitación Para que toda la gente se venga a la Hayupab Vamos a estar pasando una noche increíble Junto a Doble Día Y van a bailar y cantar hasta cansarse Chicos, yo quiero decirles algo Hay tres señoras que quieren bailar con ustedes Y que no se resisten ¿Dónde están? Por favor, que pasen Señoritas, están aclarando Señoritas Adelante Señoritas, perdón Señoritas, cholitas A ver, venga por acá Vamos a acomodar esto por acá Bienvenidas, corazón ¿Cómo estás? Pase, pase ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Está bien? ¿Usted quédese aquí? A eso Ahí, por favor No se olviden darle like a nuestra página Ahí en Facebook La Gran Sociedad Y aquí no hacemos todo tipo de acontecimientos sociales Tenemos un repertorio muy variado Así que si quieren comunicarse con nosotros Para contratarnos al grupo La Gran Sociedad Más los músicos que tenemos Porque tenemos una banda en vivo Bien grande Pueden comunicarse al 670-96061 Le reitero 670-96061 Que es el teléfono de G&G Producciones Oye Muy bien Oye, usted se anima a bailar con ella Claro ¿Quiere bailar? ¿Sabe el pasito? Claro ¿Cómo era el pasito? Por favor, suma la música, señor director A ver, ¿cómo es el paso? A ver, a ver La chica le sigue a los chicos ¿Cómo era la señora? ¿Ira así? Suena aquí, suena allá Suena así La gran sociedad ¡Ey, ey, ey! Otra vez Unido paso ¡Ey! Otro salito Muy bien No son complicados los pasos Debo decir Eso, mamita Muy bien Moviendo la pollera Por favor Ahora de ladito Por otro lado Oye, a qué gusto Nosotros aquí en vivo Para todo el país La gran sociedad Aprendiendo estos nuevos pasos Para todas las personas Y como siempre Nosotros apoyando El talento nacional Como tienen que ser Oye ¿Qué tal? ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado? Aplausos Un beso, por favor Gracias por haber estado acá Gracias Bueno, queremos ser No, no, no No, no, no Podemos Lo puso en rojito A ver, a ver No puede ser Un primer plano Por favor El rostro está rojo No vayan a pensar Que es la luz No es la luz Es la luz ¿Sabes qué? Aquí Este es el sed De los matrimonios O sea que ¿Estás soltera, mamita? Claro ¿Soltera? ¿Sí le gusta el chico? El chico ¿Cumple sus expectativas? Mira, ella es luchadora Tiene todas las ganas Te va a defender Te aseguro Si es celosa A ver ¿Podemos repetir la escena, por favor? Ahí, ahí en la En la televisión Tenemos en televisión Señoras y señores Puedes contar el momento Sí, no, la verdad Se dieron un pico bueno Pero está bien Felicidades, yo los declaro María y mujer Puede besar a la novia Muchísimas gracias Gracias, señora Por acompañarnos De verdad Muchísimas gracias Y lo propio a ustedes Muchísimas gracias a ustedes Por la cobertura que nos dan Y bueno, ya saben A toda la gente Darle like a nuestra página En Facebook Y este sábado 24 Este sábado Los esperamos en Ahayu Así que no se lo pueden perder Muy bien Pero igual La producción está aquí Atenta a todo lo que sucede Por favor, miren lo que pasó Hace segunditos nomás A ver A ver A ver Sorprendió A ver, otra vez Una vez más A ver, silencio ¡Bravo! Permítanme los instantes Para agradecer a nuestros invitados Nos vamos de inmediato Hasta Holanda Para conocer